Bien, hoy es 25 de noviembre y se cumple un nuevo aniversario de la muerte, el asesinato en realidad, de las hermanas Mirabal a manos del dictador Trujillo, porque las mandó a matar específicamente porque eran militantes, porque querían un pueblo libre. Más allá de eso, se suma esto a las estadísticas que tenemos en nuestro propio país. En nuestro país, 229 mujeres asesinadas en lo que va del año, en estos 10 meses. Y con un dato nuevo que realmente preocupa, todas las semanas asesinan a una menor de 18 años. Los datos en este día, que hoy va a ser justamente la marcha, se está realizando en Buenos Aires, pero no en Rosario por las inclemencias del tiempo y que se realizará el próximo lunes. En nuestro país, el nivel de femicidios y cómo la violencia machista aumenta cotidianamente es muy alarmante porque hay muchas herramientas. Tenemos que entender también que el proceso de estos últimos cuatro años del gobierno de Mauricio Macri nos ha dejado muy desprotegidas a las mujeres, porque, por ejemplo, se ha profundizado lo que conocimos como feminización de la pobreza, porque las mujeres somos las más perjudicadas en cuanto al nivel de desempleo. No es que los varones no estén desempleados y que no estén precarizados. No están, pero nosotros no estamos mucho más. Estamos mucho más precarizadas, sobre todo en lo que significa nuestra región. Los datos oficiales del INDEC así lo informan. Hemos registrado 289 mujeres víctimas de femicidios por violencia machista, de las cuales 37 son en nuestra provincia de Santa Fe y solamente 16 en Rosario. Digo lo de solamente por la ciudad de Rosario, porque no estoy hablando del departamento. El nivel de crecimiento de los asesinatos hacia nuestras mujeres rosarinas es también un dato muy importante a tener en cuenta en el marco de criminalidad, que es lo que damos, permanentemente informamos. Y además de esto, tanto los 6 transvesticidios como las 5 muertas por abortos clandestinos no se registraron en nuestra provincia. Esto que indica que hay políticas que el gobierno de la provincia de Santa Fe ha elegido para las mujeres como ser la de la salud, pero no así la de seguridad. El Ministerio de Seguridad, el Ministro Pujaro, ha decidido abiertamente desproteger a las mujeres y esto da cuenta en los niveles de violencia. La Intendenta Mónica Fein es una incumplidora serial de las ordenanzas vigentes. Nosotros estamos reclamando puntualmente por la que significa la Asignación Económica para Víctimas de Violencia de Género, que hace más de un año que está votada y que le está incumplida, más lo que significan los jardines maternos paternales, porque es una política que va justamente para bajar los niveles de violencia, para igualdad a mujeres y varones, para proteger a los pibes que en muchas situaciones de vulnerabilidad, los hermanitos más grandes, hasta ahí un trabajo infantil, porque necesitan quedarse al cuidado de los más pequeños. Y creo que todas estas perspectivas hay que tenerlas en cuenta de lo que significa hoy la violencia en el continente y en Latinoamérica. El 25 de noviembre de este 2019 cobra una mayor magnitud, el impacto recordemos que es una conmemoración del asesinato de las hermanas Mirabal en República Dominicana porque se oponían al régimen de Trujillo y que hoy tenemos en Chile y en Bolivia muchas mujeres asesinadas, violadas y torturadas. Estas son prácticas efectistas, prácticas que son de género y que tienen que ver con los asesinatos y la impunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!